En diferentes proyectores antiguos, Puello narra secuencias de la vida de 10 personas. Ha utilizado una técnica de edición manual antigua, que nada tiene que ver con el vídeo digital. Imagen a imagen, cortada y pegada, que da como resultado estos trabajos que conviven en la sala de Bilboarte para hablarnos del amor y de la muerte. Tadeus Cantos decía que solo existía amor y muerte, y una de las formas de luchar contra la muerte era el amor. Y es que él hace una reflexión sobre el tipo de relaciones que establecemos con aquellos que nos rodean y de cómo éstas influyen en nuestra felicidad y desarrollo personal. El amor y la muerte, un vídeo artista puede hablar de ello y alguien en Grecia ya haría teatro. Nueve personas, todas del entorno del artista. Algunas representan a ciertos perfiles como en la llegada a la vida, un recién nacido, los amigos, la figura de la madre. Nueve personas hasta llegar a esta décima, la última, que es el propio artista. Aunque esta imagen, la que están viendo al final de la exposición, desaparecerá por completo. El 11 de abril caerá la última gota de lejía que dejará totalmente blanca la cinta en la que vemos su autorretrato. Un gota a gota hacia la desaparición en contrapunto con la idea de eternidad de las demás cintas. Un gota. Un gota. Un gota.